¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Bueno, ya se va acabando este año y de verdad Hacemos un balance de todo lo que ha sucedido en el 2016 en el tema artístico-cultural y ha sido un gran año Tenemos muchas expectativas para el 2017, las bandas, los grupos, las producciones Así que esperemos que el trabajo también sea intenso para todos, ¿no? Porque hay que hacer que crezca esta cadena productiva, cultural y por supuesto también el consumo interno en nuestro país Muy bien, nos vamos ahora con Big Band Producciones Sandra Ventura durante este 2016 nos ha traído muchísimas propuestas Pero lo que se viene en el 2017 es increíble, es imparable Bueno, se viene La peor de mis bodas 2, una película sobre las solteronas, un documental sobre la vida de Nicole Pilma Realmente el 2017 va a ser un año muy interesante y un poco conversamos con ellos para que nos comenten cómo se venía este gran 2017 Hola amigos de Metrópolis, soy Sandra Ventura y estoy acá para contarles un poco de nuestros proyectos para el 2017 Yo creo que sí, efectivamente la tecnología ha permitido que hagamos más cine, ha abaratado los costos Agilizado los procesos, los ha acercado también, ¿no? Hoy día los software están muy a la mano y tú puedes editar, hacer colorimetría y todo Pero puedes tener toda la tecnología a la mano pero tienes que tener ciertos conocimientos y entender un poco el lenguaje y el concepto Yo siempre pongo mucho énfasis en el tema de la puesta en escena, ¿no? No te preocupes, a veces se queda así colgada ¡Oh, madre! Atrasamos la boda, al menos tendremos la posibilidad de que mi papá se dé cuenta que no está enamorado de Catalina Solo tienes que decir que un mes es imposible para organizar una boda No puedes capturar más el presupuesto 20 mil, ¿qué dices? Una puesta en escena honesta es lo que hace que uno sea un cineasta con un compromiso con el cine, ¿no? No es solamente hacer una película para ganar dinero, creo que así no funciona Hola, mi nombre es Filemón Y yo morrí Soy un superagente Loco Audaz Más o menos, no más Peligroso Tanto Romántico Lo dudo Y siempre listo para... En 2017, bueno, lo primero que estamos haciendo ya en estos momentos en la productora, en Big Bang Finals, es esta herencia Que es un documental que dirijo yo en co-dirección con John Maita, lo protagoniza Nicole Pillman Seguimos produciendo Solterona, que es la nueva película de Dani Alba, que es una película también femenina Y en el segundo semestre esperamos ya estar listos para firmar la perro de Mi Boda 2, ¿no? Bueno, amigos de Metrópolis, si quieren saber más de las películas de Big Bang Finals pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter A mí también en Sandro Ventura, con guión abajo, Sandro, guión abajo, Ventura en Twitter Así que nada, ahí siempre vamos a estar posteando y publicando las cosas nuevas que se vienen en nuestra productora Un abrazo a todos Bueno, hay que felicitar el trabajo de todo este gran equipo Porque lo que necesitamos justamente es que exista mucha producción para que de esa manera siga creciendo la industria, ¿no? Hay gran talento en el país, hay grandes propuestas y este 2017 esperamos por supuesto que sea así impresionante con mucha producción Nos vamos ahora con lo que será la visita de Brian Adams a nuestro país Llega por segunda vez y realmente la expectativa es impresionante Brian Adams es uno de los artistas que todo el tiempo está haciendo giras, presentando sus propuestas Está trabajando en el musical de lo que será Pretty Woman Y esta vez nos trae todo el esplendor de su última producción denominada Llega Hola amigas de Metrópolis, mi nombre es Natalia Moscoso Y a nombre de Act Entertainment vamos a hablar un poquito sobre lo que va a ser el regreso de Brian Adams a nuestro país De hecho súper emocionados Porque ese regreso no solamente abarca el regreso de un grande Son nueve años que el Perú ha estado esperando Sino porque recordamos un poquito lo que fue el primer show En el 2008 tuvimos a Brian Adams en un concierto aquí Él fue el primero, el pionero en abrir el mercado Anglo en nuestro país Muchos, y nos incluimos, no nos atrevíamos a un concierto así Fue muy esperado, muy pedido por la gente Y fue un éxito rotundo a pesar de que a veces la gente desconfiaba si podía o no podía venir La gente lo esperaba y así se dio Fue un concierto, fue un éxito terrible Él hasta lloró de la emoción después de lo que él había visto Porque no solamente se había incluido a Perú en la gira Sino que Perú fue el inicio de la gira El primera vez que venía a Sudamérica a un concierto Y tomó Perú como primera plaza Fue una emoción enorme no solamente para él Sino para todos los que estábamos alrededor y nos contagiamos de eso Fue una producción enorme, impecable Así que agradecer el regreso de este grande Y esperarlo con los brazos abiertos Bueno, Brian Adams en esta oportunidad nos visita con la gira Get Up Que se desprende de su última producción con el mismo nombre Que es Top Ten en casi todos los países del mundo Es un show súper completo porque no solamente viene a presentarnos Las producciones que están dentro de Get Up Sino con clásicos y con éxitos Como Heaven, como Please Forgive Me All for Love Tiene éxitos para todos De todas las generaciones, todas las épocas Es increíble Queremos invitarlos a todos este 19 de abril en la parcela H del Jockey Club desde las 9 de la noche las puertas van a estar abiertas de las 5 de la tarde para que la gente pueda tomar tiempos de llegar no se lo pueden perder las entradas están a la venta en tu entrada Bueno, ahí está la visita de Brian Adams para el 2017 me tengo que ir a una pausa pero no se muevan regreso para presentarles a Oscar Alarcón un artista que nos habla de la sensualidad a través de su propuesta y también todos los detalles de lo que será el concierto en el 2017 de la gran Eva Ayón junto a Tania Libertad todos los detalles luego de esta pausa Estamos de regreso aquí en el programa y recuerden que este 2017 también ustedes pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales del correo electrónico metropolis.tv.gov.pe para que nos digan ahí a qué artistas quieren conocer o qué propuestas de repente de cualquier parte del Perú quieren mostrar porque la idea de Metrópolis desde el inicio ha sido ser el espacio para todos los artistas por supuesto consagrados reconocidos pero también para aquellos que están empezando es tan difícil a veces que un medio de comunicación les abra las puertas y el talento existe y no solamente aquí en Lima en la capital sino en toda la costa en toda la sierra en toda la ciudad así que vayan escribiéndonos para que el equipo de producción de Metrópolis pueda organizar todo este 2017 nos vamos ahora con Oscar Alarcón un artista plástico muy intenso él a través de la sensualidad nos seduce pero también nos habla y nos dice muchas cosas a través de los símbolos Hola, soy Oscar Alarcón artista plástico y estamos aquí en mi taller para hablar un poco de mi trabajo Para mí sucedió como de casualidad cuando era así chivolo encontrarme con un par de libros de cómic en blanco y negro de un artista argentino que era el hijo de Alberto Brescia Enrique Brescia eso siempre me acuerdo y abrí el cómic y era espectacular el dibujo era tan alucinante para mí y el texto y todo eso que inmediatamente fui a armar un cuaderno para querer hacer lo mismo no sabía no tenía idea de lo que iba a significar eso Terminé el cole y antes de terminar ya creo que a los 14 años ilustraba o sea hacían unos dibujos que aparecían en unos fanzines de poesía en Piura mi viejo es escritor y con sus patas hacían fanzines y me publicaba ahí unos dibujos cuando era así chivolo material que utilizo bastante es el lienzo el lienzo o sea dibujo sobre lienzo y pinto sobre lienzo cuando dibujo sobre lienzo lo hago con carbón vegetal es un tronco de sauce quemado dibujo con tinta también con tinta china también hago collage hago collage me interesó la técnica la técnica del collage porque había como tenía como una urgencia creativa en algún momento y no tenía los ni el taller ni grandes materiales en esa época que me gustan amigos de metrópolis si les gustó mi trabajo podrían encontrarme en el facebook como Oscar Alarcón artista bueno justamente me ha encantado el título el título que tienen el simbolismo y la seducción de Oscar Alarcón justamente por ahí va el trabajo de este gran artista nos vamos ahora con lo que será pues esta gran presentación bueno van a ser dos fechas 10 y 11 de febrero de Eva y John con Tania Libertad ellas han compartido muchos momentos han ido creciendo juntas cada una se visita cuando van a México Eva cuando Tania viene a Lima pero de verdad esta es una propuesta muy intensa donde vamos a tener la suerte de escucharlas a dúo pero también nos anuncian varias sorpresas hola amigos de Metrópolis TV Perú mi nombre es Doris Espinosa y quiero comentarles que estamos preparando un espectacular concierto con nuestra querida representante de nuestra música peruana Eva Young y por supuesto la no menos famosa cantante peruana Tania Libertad que radica desde hace muchos años en México tu voz tu voz tu larga voz tu voz persiste anida en el jardín de lo soñado inútil es decir que te he olvidado porque en realidad es un sueño acariciado de nuestra querida Eva Young desde hace muchísimo tiempo dicho sea de paso es la primera vez que se juntan en un teatro porque creo que ya han hecho otras cosas juntas en México en festivales en fin pero aquí en Perú es la primera vez que cantarán juntas este show va a ver de todo un poco es algo que ambas están proyectando están cocinando y todavía no lo podemos revelar cómo va a ser el formato exactamente pero sin duda van a cantar juntas a voces cada una va a ser lo suyo también va a ser un show inolvidable que no se lo imaginan amigos de Metrópolis no se olviden que la cita es el 10 y 11 de febrero en el teatro peruano-japonés a las 8 de la noche Eva Young nos espera con su invitada especialísima Tania Libertad en estas dos fechas que serán un lleno total los esperamos imperdibles gracias Bueno, sin duda alguna van a ser dos fechas espectaculares escuchando pues a Eva y a Tania amigas que se quieren muchísimo y que esta vez nos van a dar el premio de escucharlas juntas en el escenario nos vamos a una pausa pero regresó con José Antonio Torres que nos traerá su propuesta un libro para dibujar pero voy a contarles más detalles de esta producción editorial y además también estaremos con Alberto Comezaña ¿se acuerdan de él? ahí lo están viendo en pantalla la voz de amistades peligrosas regresamos luego de la pausa ya estamos aquí de regreso en el programa y ahora quiero hablar de José Antonio Torres un artista muy interesante que nos trae una propuesta vinculada con el libro cuando uno ve alguna obra de arte tiene muchas ideas y dice yo también quisiera empezar a pintar bueno él nos trae un libro justamente que se puede pintar pero lleno de mucho arte y de mucha historia Hola soy José Antonio Torres y les presento el universo de los siete sueños El universo de los siete sueños es un libro que abarca todo mi proyecto pictórico incluyo como una terapia de arte una serie de dibujos inéditos que pretendo que la gente pueda colorear en familia es un mundo onírico que yo mismo he creado tengo ahora el libro un libro de lujo un libro grande un gran formato donde plasmo mis mejores proyectos fotos de mi obra y 64 dibujos que la gente podría colorear podría decorar su casa podría hacer un ejercicio creativo a través de mi obra para generar otras obras más Bueno los quiero invitar a conocer el libro a comprarlo es un libro maravilloso en redes sociales lo pueden buscar como el universo de los siete sueños y también estamos en las mejores librerías de Lima de los siete sueños de los siete sueños y también estamos El universo de los siete sueños. Me encanta. Es una propuesta muy interesante y además siempre lo digo un gran regalo. Nos vamos ahora con amistades peligrosas. ¿Se acuerdan de Alberto Comesaña? Bueno, ¿quién no bailó esas canciones top de la banda? Justamente conversamos con él y nos contó algunos detalles. Hola, soy Alberto Comesaña, Amistades Peligrosas y estoy aquí en Metrópolis para contaros parte de mi vida y de mi historia. Para mí subirme a un escenario es algo que lo necesito. Lo necesito mi mente, lo necesito mi cuerpo e intento provocar que cada pocos días, o sea, que no pase mucho tiempo sin que tenga una actuación. Es como ahorrarme dinero en ir al psiquiatra, al psicoanalista. Me produce una catarsis y un soltar los malos rollos que pueda tener en la cabeza para, por lo menos, pasar dos o tres días bastante tranquilo y bastante contento conmigo mismo. Gritar bien o cual, ahora da igual, ahora da igual, te juro da igual, que hagas bien o mal, si es que al final la gente se va y estás. A ti, que puedes arreglar mi vida, capaz, como puedes hacer el día a día. Yo, después de 35 años de carrera, ya he mostrado A, B, C, o sea, como las caras de un dado, ya he mostrado todas las caras de un dado. Empecé muy fuerte, como muy provocativo, luego con Amistades Peligrosas ya fue algo más erótico, algo más meditado, quizá más comercial. Y luego ya en distintas facetas de mi vida me he mostrado quizá más reflexivo, con discos un poquito más que vayan a la mente de la gente a que piense. Y ahora mismo estoy quizá en el proceso de descubrir los covers, de sentirme intérprete de otros artistas, canciones que me han llegado mucho y que ahora me siento muy afortunado de poderlas interpretar también. Simplemente que era un plan que yo tenía para celebrar mi 30 aniversario, allá por el 2015, que se cumplían 30 años de mi carrera. Entonces, pues bueno, cuando uno se plantea qué tiene que hacer de disco de 30 aniversario, en mi cabeza fluyen tres vías. Una, rescatar lo mejor de la carrera de Amistades Peligrosas. Otro, que era un poco canciones inéditas y que se habían quedado por el camino, que no había llegado a grabar nunca. Y otro era un disco de covers, un disco de un proyecto donde se ha metido ahora en España, donde hago canciones de Miguel Bosé, de La Unión, de muchos artistas que no son conocidos aquí también, pero allí sí. Hola amigos de Metrópolis, soy Alberto Comesaña, Amistades Peligrosas. Me despido a todos vosotros, esperando que estéis en mis conciertos aquí en Perú y que sigáis siempre viendo Metrópolis. Me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré solo. ¿Qué recuerdos, no? Amistades Peligrosas. Y siempre es interesante ver la evolución de los artistas. Y bueno, ahora Alberto un poco nos comentaba sobre su propuesta de hacer covers, es decir, sentirse más intérprete de lo que él ha venido haciendo con anterioridad. Muy bien, nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado. Pero mañana no se pueden perder el programa especial de Año Nuevo. Despedimos este 2016, un año muy intenso, un año muy bueno, creo yo, para todo el ambiente artístico, cultural. Pero este 2017 se presenta con muchísimas expectativas y por supuesto Metrópolis siempre para contarles qué está pasando con nuestros artistas nacionales y también los que nos visitan de otras partes del mundo. No se pierdan el programa de mañana especial de Año Nuevo. Nos vamos, regresamos mañana para despedir este 2016 y recibir el 2017. ¡Gracias! ¡Gracias!